y continuamos con las recetas para la cuaresma y como ingrediente principal vamos a ocupar mojarra, pescado como la conozcas así que vamonos directamente con los ingredientes, yo quiero comentarles que esto es al gusto de cada quien pero yo les voy a estar diciendo las cantidades que vamos a ocupar para esta receta yo aquí tengo 10 piezas de champiñones lavados, cortados y desinfectados jitomate 2 piezas, chile jalapeño tengo 3 piezas al igual que los corte, perdón también tengo de este lado zanahoria que son 2 piezas, media cebolla cortada en julianas un puñito de pasote, 4 dientes de ajo, sal al gusto, comino que estoy ocupando una pizca y pimienta gorda molida que también vamos a ocupar una pizca y como les dije el ingrediente principal son los pescados que solamente vamos a ocupar 2 piezas y antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal de recetas rápidas aquí les debe de estar apareciendo una imagen pero en la descripción les voy a dejar el link para que vayan directamente, se suscriban y activen la campanita ahora si vamos a comenzar en el vaso de la licuadora vamos a poner la pimienta gorda molida el comino los dientes de ajo a esto le vamos a poner solamente un poco de agua y agregamos sal al gusto y esto lo vamos a licuar muy bien ahora colocaremos las mojarras en un refractario y aquí vamos a empezar a agregar de poco a poquito lo que acabamos de licuar con las manos le vamos a estar poniendo entre las aberturas de nuestra mojarra y en la parte de adentro por un poquito así como ves que lo estoy haciendo después las vamos a voltear para hacer lo mismo del otro lado una vez hecho esto aquí las dejaremos por 5 minutos después de los 5 minutos yo ya corté papel aluminio y como verás pues lo voy a ocupar doble ahora lo que voy a hacer aquí será poner una capa de jitomate y aquí encima vamos a poner la mojarra de esta manera y aquí lo que vamos a hacer será poner cebolla como te dije pues ya es al gusto de cada quien champiñones vamos a ponerle zanahoria así es como nos debe de quedar y también vamos a ponerle chile al gusto esto es para darle un poquito de picor a nuestra comida aquí encima vamos a ponerle el epazote y mira si tú quieres ponerle más ingredientes puedes hacerlo una vez que hayamos puesto todo lo único que vamos a hacer será tapar, sellar por completo bien nuestra mojarra para que pueda cocinarse perfectamente algo muy importante que se me estaba pasando ustedes disculpen aquí vamos a ponerle pimienta al gusto y también vamos a agregarle sal al gusto y ahora si vamos a taparla y lo mismo vamos a hacer con la otra mojarra vamos a poner un sartén en la estufa y vamos a esperar a que se caliente una vez caliente vamos a poner las mojarras de esta forma y de preferencia ocupa un sartén que traiga tapa aquí le vamos la vamos a tapar y lo vamos a bajar la temperatura la flama al fuego más bajo y aquí lo vamos a dejar el tiempo no te lo voy a decir hasta que yo saque las mojarras del sartén y bueno familia después de una hora estando en el sartén vamos a abrir la mojarra con muchísimo cuidado porque pues está caliente y vamos a ver si ya está francamente yo ya la había abierto necesitaba verificar que ya estuviera y miren esto ya está quiero que vean la verdura la zanahoria los champiñones la cebolla y aquí está la carnita y quiero que vean que esto miren ya está vamos a probarla hay que soplarla porque está caliente mmm de sabor está riquísima está muy suave está muy buena no le falta sal la pimienta molida le dio un sabor delicioso y miren esto no lleva nada de grasa de verdad les recomiendo que la hagan y pues como les dije al principio del video para la cuaresma esto va a quedar de rechupete vamos a seguir probando a ver mmm mmm muy suave la verdura muy muy buena bueno amigos hasta aquí la receta de hoy espero que les haya gustado si te gustó déjame un like en el video suscríbanse a mi canal activando la campanita para que puedan recibir notificaciones ayúdenme a compartir nuestra receta en sus redes sociales cuídense mucho que Dios me los bendiga y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fácil hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!